hola gente de youtube como están bienvenidos a que los traigo un nuevo vídeo para el canal y este sería mi último vídeo del canal y yo voy a un pequeño descanso voy a no voy a subir tantos vídeos por un tiempo por descanso y bueno muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes por el apoyo por el canal chicos muchísimas gracias yo tengo y bueno yo te voy a enseñar el cómo se llama el fichu ya la primera división del perú ya van a regresar para el día mañana mañana van a jugar partidos de la liga 1 de perú ya se confirmó por gol perú el gol perú se va a transmitir en vivo de las 11 de la mañana mañana de las 11 de la mañana cienciano besos atlético grau mañana a las 11 de la mañana en el estadio gasilación de la vega en cusco y en callao va a jugar sport boys contra esporte cristal mañana desde desde la 1 y 15 desde la 1 y 15 de la tarde es por guancayo se va a enfrentar contra utc de cajamarca mañana 3 y media de la tarde hora peruana san martín versus deportivo municipal en el estadio más juan en grado que lo me imagino mejor en grado san martín contra deportivo municipal mañana desde las 6 de la tarde hora peruana de las 6 de la tarde y el día miércoles miércoles 19 19 de agosto desde la 11 desde la 11 de la mañana se juega carlos stein versus real gasilazo en el estadio cesta flores marigorda de lamballique alianza universidad versus carlos y carlos manucci si carlos manucci se juega para el día miércoles a las 1 y 15 de la tarde miércoles miércoles 19 de agosto a las 1 y 15 de la tarde deportivo ya que deportivo y acuabamba y acuabamba y acuabamba así deportivo y acuabamba versus ayacucho fútbol club se juega miércoles 19 de agosto desde las 3 y media 3 y media de la tarde hora peruana cesar vallejo versus melgar si el día miércoles a las 6 de la tarde en trujillo cesar vallejo contra melgar y ahí están todos los fichos voy a dejar en la descripción del vídeo porque ver todos los fichos de la apertura jornadas del fútbol peruano y pregunta cuando juega universitario contra canto lao ya se jugaron bueno por la pandemia ahí está atlético grado ya jugó contra universitario deportes quedado en el día viernes el 7 de agosto ya se jugaron el día viernes 7 de agosto bueno se ha jugado por la noche pero en la noche ha jugado bueno 0 a 0 se empataron sin goles 0 a 0 y preguntar alianza lima contra el binacional se va a decir un puesto hace un propuesto no sé qué significa propuesto pero el propuesto ya van a cómo se llama ya van a lo así programar no sé lo van a programar del partido de alianza binacional bien chicos ese todo ese todo el vídeo de hoy la salida 1 de fútbol peruano regresa el para mañana a las 11 de la mañana lo van a encarnar lo van a transmitir por gol pero ok por gol pero por gol pero lo va a transmitir mañana y bueno muchísimas gracias por ver el vídeo muchas bendiciones y bueno que tenga un hermoso día y ahí están todos los calen en el calendario de la liga 1 bueno yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que vean todos los los resultados todos los vídeos de sus equipos de la liga 1 del fútbol peruano ahí está y bien ese es todo el vídeo de hoy y la jornada 8 ahí está más para que la vea un poco de la jornada 8 ahí está hablamos la jornada 28 en que va a jugar los equipos en la jornada 8 va a ser súper clásico cristal contra alianza lima se juega domingo se va a hacer por definirse de la hora el día domingo 23 de agosto este va a estar un partidazo bien candela sport y cristal versus alianza lima y bueno si pregunta por el universitario ahí está se pregunta por los equipos ahí están universitarios versus a martín de porres domingo 23 de agosto no sabemos la hora pero se va por definirse se juega desde las no se juegan me imagino que van a jugar por la noche me imagino bajo a por la noche por la tarde o en la noche bien chicos ese es todo el vídeo de hoy gracias por ver y ahí están todos los partidos desde la jornada 8 la jornada 7 ahí está ya podemos ya pudimos ver la jornada 7 en la jornada 8 la jornada 10 la 9 perdón la 9 ahí está jornada 10 va a estar un partidazo chicos partidas bien chicos ese es todo el vídeo de hoy muchísimas gracias y lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que vea el fichu o la jornada de la liga 1 para que vean qué equipo van a jugar de la jornada de la liga 1 yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes para que ustedes vean que quiero post van a jugar lo que chicos muchísimas gracias por ver y bueno ya voy voy a hacer dos vídeos bueno este el primer vídeo y el otro vídeo sería ya ya confirmaron de la como se llama el partido de las clasificatorias rumbo catar 2022 se van a jugar el mes de octubre lo que hay chicos en el próximo vídeo ya se viene chicos el para decir el candel el calendario el calendario del clasificatorias rumbo catar 2028 2020 2022 perdón 2022 que ver en 2020 rumbo catar 2022 ok 2022 ok chicos gracias por ver no se olvide dejar sus likes compartir el vídeo y suscribirse el canal y activar la campana para que youtube que notifique voy a voy a estar pequeño descanso nomás descanso ya en un mes ya voy a volver a subir vídeos y bueno ese es todo el vídeo de hoy chicos y bien y atentos se viene el próximo vídeo del calendario de fichu de la clasificatoria rumbo catar 2022 ok nos vemos que tengan un hermoso día y bye bye